¡Suscríbete al canal! ¡Vamos el caucho! ¡Arriba! ¡Vamos Sergio! ¡Qué tal señora! ¡Buenas tardes! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y sigue la alegría! ¡Sigue el sabor de la cumbia! ¡Va a bailar y bailar eh! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! ¡Y vamos a hablar! ¡A nuestra chofer de los maris! ¡Gracias por estar eh! ¡Esa! ¡Un saludito para Sonia! ¡Vamos Sonia! ¡Gracias por el aguante! ¡Y también para el amigo Luisito Sánchez! ¡Los chomones del grupo Los Manches! ¡Saluda! ¡Ya! ¡Y al cevita llorar! ¡Los Manches! ¡Rica cumbia para bailar! ¡Y esa! ¡Y para los que nos están siguiendo! ¡A través de las redes sociales! ¡Acercarse a la carpa! ¡Porque esto se está poniendo muy bueno che! ¡Claro que sí! ¡Vamos arriba! ¡Mamis! ¡Y para los amigos del sonido! ¡Vamos arriba! ¡Y los Mamis! ¡Sigue las palmas allá en el fondo! ¡Vamos las chicas fiestinas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y para toda la gente! ¡Ey! 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 ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Hacen el pasito de artero! ¡Rito carpetazo! ¡Es mi rosario de tan maquerudo! ¡A bailar y bailar chchita! ¡Hasta que se te dé la gana! ¡Arriba! ¡A raro! ¡Cara la familia corregidor! ¡Cala por allá! ¡Arriba! ¡En eso! Y este pasito se asice, se baila así, se goce Y la fiesta, que recién recién está comenzando ¡Sí! ¡Presa! ¡A vacilar y a vacilar! ¡Lleva y vacilar! Y los Javi le dice, ¿eh? Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozar la cumbia sabrosita, chiquita ¡Eda! ¡Con amor, con amor, con amor! ¡Ese pasito que se asice, se baila! Porque se ha hecho para bailarla, para gozarla hasta el final ¡Para la mía, la eléctrica! ¡Ese va, la eléctrica! ¡Ey, ey, la fiesta! Bienvenidos a todos los que han llegado desde la ciudad de Salta ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, dice! ¡Aquí viene bailando! ¡Aquí viene balta negra! ¡Aquí viene gozando! ¡Aquí viene balta negra! ¡Ese va, la follera amarilla! ¡Ese va, la follera colorada! ¡Aquí viene bailando! Alegría, 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 las fiestas carteras, arriba, 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 y esa, vamos a ver ese cuerpito, como dice, y allá vamos los amigos, allá está, y llegó el caucho carterito, así con el sol. Ahí vine bailando, de mi espalda negra, ahí vine gozando, de mi espalda negra, y ya dejó, la joyera amarilla, y ya dejó, la joyera colorada, ahora vine bailando, de mi espalda negra, ahí vine gozando, de mi espalda negra. Para la gente, Julito, que está trabajando en otras partes del país, y que sigue a través de las redes sociales, y esa, y esa, y el llamadito, llamadito de las madres, y esa, con la cumbia pegadita, y esa, como lo baila Olga en Mendoza, y esa, arriba, arriba, y arriba, guapéa chiquita, guapéa ese ritmo, y para que diga la guerra, la rosarina en Buenos Aires, y esa, y esa, y esa, así amigos, vamos cartera, baila, 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 para el amigo, el chollillo, vamos chollillo, vamos a bailar, con la alegría, con la alegría, fiesta, fiesta, en mi rosario de nerva, querido, sigue chiquita, esa, ese pasito, ese pasito, va a ir su vecino, río, y seguimos, 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 con el ritmo de cumbia pegadita, chiquita, a hacer ese pasito, a ver ese pasito, a ver ese pasito suavecito, porque te quiero ver bailando mi corazón, chica, uu, 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 a donde esta la mesa mas fiestera, vamos arriba, allá por el cielo, hey, 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 como dicen, que grita dentro del alma, Porque no quieres que llueva Me grita, me grita el alma Porque no quieres que llueva Aquí estaba la mañana Cuando yo andé a querer ir Aquí estaba la mañana Cuando yo andé a querer ir En aquella colisera Yo te dejé un recuerdo Y en aquella colisera Yo te dejé un recuerdo Cuatro lindas parecitas Y recordarás mi nombre Cuatro lindas parecitas Y recordarás mi nombre Para que lo recuerdes bailando Bailando corazón Para que lo bailes Y eso para el amigo Bonifacio Carlito, Vito Cayo Para el César, Luis Fé Daniel Rueda, un saludo Y vamos en eléctrica Me grita, me grita el alma Porque no quieres que llueva Me grita, me grita el alma Porque no quieres que llueva Aquí estaba la mañana Cuando yo andé a querer ir Cuando yo andé a querer ir En aquella colisera Yo te dejé un recuerdo Cuatro lindas parecitas Cuatro lindas parecitas Y recordarás mi nombre Cuatro lindas parecitas Y recordarás mi nombre Y esa Poniendo esos sombritos Arriba, arriba Porque así Bailamos los sanqueñitos Ahí está tu hermano Chévere, chévere, chéverecita Y tú qué dices Omar Bordoni Con alegría, con alegría Esa Es chapadita, chapadita De los más y rica Cómo, cómo tiene que ser Con alegría, con alegría Y de corazón A corazón Le voy Y eso rica Y déjame Recorrer todo tu perro Con mis manos Y te refiré Estas cosas que uno siente Cuando se ama Quiero ser Que en vez nude Hoy tu cuerpo Hoy mañana Y me refiré Si lo hiciste Por placer o Porque me amas Déjame De ser tu primera vez Te lo pido Necesito A ver Si tu amor Es tan mío Como lo he sentido Quiero ser Tu primera vez Amadí Amadí Sabad chiquita Y déjame Recorrer todo tu perro Con mis manos Y te refiré Y te refiré Estas cosas que uno siente Cuando se ama Quiero ser Quiero ser Quiero ser Hoy tu cuerpo Hoy tu cuerpo Hoy tu cuerpo Y me refiré Si lo hiciste Por placer o Porque me amas Déjame Quiero ser Ser tu primera vez Te lo pido Necesito A ver Si tu amor Es tan mío Como lo he sentido Quiero ser Tu primera vez Por mi ofendido Este amor Que yo siento Por vos Por ninguna mujer Lo he sentido Déjame Cumbia, 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 cumbia Y como lo baila Cristo Respeta Lleva Ese pasito Como tiene que ser Como dice Vamos a bailar Volando La negra cumbia Para bailar Vamos a bailar Muchacho La negra cumbia Para gozar Al sol de guacharaca De timbaleta Para bailar Al sol de guacharaca De timbaleta Para gozar Cumbia, cumbia Vamos todos a bailar Cumbia, cumbia Vamos todos a gozar Cumbia, cumbia Vamos todos a bailar Cumbia, cumbia Vamos todos a gozar Esa es la cumbia del amor Para adelante y para atrás El pasito carperito no más Uh, 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 uh Hey, hey, hey Hey, hey Y vamos a bailar Muniz Un chito carperito no más Vamos a bailar Juniz Una negra cumbia Para gozar Al sol de guacharaca, de timbaleta, para bailar Al sol de guacharaca, de timbaleta, para gozar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar Cumbia, cumbia, vamos todos a gozar Cumbia, cumbia, vamos todos a bailar Cumbia, cumbia, vamos todos a gozar Eso, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas La gente cartera va para arriba ¿A dónde está la chica más fiestera? Eso Ey, ey, eso Y los mamis te dicen Que la cumbia sigue Que la fiesta sigue Para bailarla Y enamorarse bailando Bailando mi amor Ey, ey, ey De corazón a corazón Lleva, chiquita, lleve ese pasito Carperitos por demás Lleva Como dice Y sé que no quieres que diga Que no diga a nadie que mucho me gusta Que a ti te quiero ¿Por qué? La receta segura La receta segura Que la apeturada En el corazón De amor es el muerto Y yo No pregunto si no ¿Dónde es que nos vimos con tanta pasión? Eras verdadero Y las carichas que nos vimos Haciendo el amor Cuando tú me jurabas Por sincero Donde quedaron Toda esta pasión Donde quedó Lo que ya vivimos Fue tan solo una ilusión Donde quedaron Toda esta pasión Donde quedó Lo que ya vivimos Fue tan solo una ilusión Una ilusión Donde ya vivimos Moviendo, moviendo ese cuerpito bien, pero bien carterito Y tras viradita, tras viradita, tras viradita es más sabrosa, lo dice Rolando Así se baila en la carpa del bonito llenar ya Fiesta, fiesta en el valle del arma Y sé que no quieres que diga, no diga a nadie que me gusta, que a ti te quiero Porque no te sientes segura, no te sientes segura que lo que tú llevas en el corazón es el amor del vuelo Y yo me pregunto si yo, no pensé que no vivo con tanta pasión que era verdadero Y las caricias que no vivimos, haciendo el amor cuando tú me jurabas amor sincero ¿Dónde quedó lo que ha vivido? ¿Dónde quedó lo que ha vivido? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedó lo que ha vivido? Fues tan solo una ilusión Dónde quedó lo que ha vivido? Esasve Porque quiero, quiero verte bailar mi amor Para que sigas bailando, sigas vacilando este ritmo fiestero ¿Dónde quedó lo que antes vivimos? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedó lo que antes vivimos? Fue tan solo una ilusión Una ilusión, ¿dónde está vivimos? Claro que sí, compadre ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Y en la rotunda de Chihuahua ¡Vamos, los hermanitos Herrera! ¡Como dice! ¡Eva! ¡Bévenme, bévenme! ¡Lleva, lleva, lleva! Ha llegado tarde el güirito ¡Hay que ponerle una asistencia, eh! ¡Claro! ¡Se ha confundido el güirito, ¿quién? ¡Cómo, cómo no hay afloje ese güiro, compadre! ¡Ahí está el pollo de mi amigo Sergio! ¡Esa, ¿quién? ¡Pero qué linda, qué linda que se baila! ¡Fiesta, fiesta en el mono llenar! ¡Esa, ey, ey! ¡Esa! ¡Oiga! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡Yo de ti me enamoré y te creí! ¡Pero hablaste y justo al tiempo me salí! ¡Y ahora que todo pasó! ¡No et a con él yo te lo estoy! ¡Necesario poder salir! ¡Ahora acá estoy feliz! ¡Y ahora que todo pasó! ¡No et a con él yo te lo estoy! ¡Necesario poder salir! ¡Ahora acá estoy feliz! ¡Eh, jaj! ¡Ese pasito no me arroje, no me arroje! ¡Féliz bailando! ¡Comenzando la fiesta en este 17 de noviembre en el mono llenar! ¡Larga y cenir! Y de las chicas del parque y las rosas Vamos las chicas fiestinas Y toda la gente carperita acá en este local Vamos a regar Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué tus ojos te perdí No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar pero te vi Y ahora que todo pasó Voy a con él y hasta los doy Gracias a Dios pude salir Ahora canta usted feliz Y ahora que todo pasó Voy a con él y hasta los doy Gracias a Dios pude salir Ahora canta usted feliz ¡Eso! Y que suena, que suena, que suena ese ritmo carperita Les tiró las madres, vamos arriba ¡Eso! ¿Cómo te dice carrito? Fiesta, fiesta Va rapidito, va rapidito Así quiere bailar el negrito, che Ritmo de gaita sabrosita para bailarlo Ahora sí Ha, 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 ha Ritmo saltadito Che, baila este ritmo picadito, vamos El pasito, el pasito, el pasito, el pasito, el pasito, el pasito, la vueltita Y allá vamos Y allá vamos De aquí para allá, de allá para acá, vamos Muévete, muévete Fiesta, fiesta en el voto yotar Compadre ¡Fiesta! Fiesta, fiesta en el voto yotar ¡Tú lo sabes! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Uh! Y esta gaita que yo canto, me dedico con cariño, a mi lindo Cafayate San Carlos Tolongón, a mi teco a mi maná, te recuerdo ese guachá Cafayate es tierra linda, paraíso de ilusión, allá donde vives el vino, y tú te vives con Cafayate es tierra linda, paraíso de ilusión, allá donde vives el vino, y tú te vives con Y esta, como tiene que ser Vamos todas las secretarias, llevan, alegre y divertida Tengo una secretaria rica como un bombón, en nombre de la bolita, porque estoy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón, en nombre de la bolita, porque estoy juguetón Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener Qué rica secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener Esa, que sea sobaquera, bailador Carperita, si es borrachita no importa, eh ¿Cómo? ¡Ay! Sigue, 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 pasito carperito, dale, dale, dale Ritmo quisterio, ritmo carperito ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás muchachita enamorada? ¿Te lo dicen? ¿Los Mavis? ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Y esa! ¡Pero qué lindo que lo baila corazón! ¿Querías bailar? Toma, toma, baila, baila, baila ¿Y dónde está la muchachita? ¿Qué tiene en mi corazón? Yo la busco y la busco No la voy a encontrar ¿Dónde estás, niña bonita? Que ya entende a tu corazón Quiera Dios que te la encuentre Para dejar en el penal ¿Dónde está la muchachita? Que robó mi corazón Y que quiero darme mis dedos Mis besos llenitos de amor ¿Dónde está la muchachita? Y que robó mi corazón Y que quiero darme mis dedos Mis besos llenitos de amor ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Ese pasito se baila con este aérobito y romigal! ¡Woohoo! Y como dice Riquiti, riquiti, riquiti Los babis para ti Sabrecita para bailarlo ¡Ándale! ¡Lleva! Dímelo de frente Si ya no me quieres Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo Si ya no te quiere Para no, para no parar de bailarlo, amor Eso, con alegría, con alegría Como dice, como dice Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Que yo O es que simplemente no me quieres más Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no te quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, 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 que ya no me quieres Gracias por ver el video